Sí, gracias, muy orgullosos de promover a la Kika la mejor peleadora sin duda del mundo. No hay boxeadora mejor que la Kika. Es un triunfo increíble, ¿no? Muchos apostaban a la joya, pero la barrieron del ring. Sí, la Kika la verdad demostró que hoy es la mejor peleadora, libra por libra. ¿La esquina que tuvo la Kika cuenta mucho en este resultado? Sí, claro, Nacho Bernstein es un gran estratega y lo vimos, ¿no? Vamos a desarrollar una estrategia excelente y Kika ejecutó a la perfección. Osvaldo, sigue licenciado a Pedro Guevara. Sí, estamos confiados de que Pedro va a traer el campeonato mundial de Japón. Y estamos seguros de que Pedro nuevamente será campeón del mundo. Oye, el gallito Rokuta está levantando la mano. ¿Cómo ve su futuro? Sí, estamos el gallo Rokuta, la verdad es un caballo secreto en la división de los peces supermoscas. Próximamente vamos a empezar para que esté disputando un título mundial y se meta al carrosel de Carlos Cuadras de Inoy y de estos grandes campeones. Está a ese nivel indiscutiblemente. Sí, es un gran peleador y confiamos plenamente en él y que va a ser campeón del mundo. Y a ti, ¿qué nos la semana que entra en Campeche? Campeche, bueno, Cristian Mijares, el gran ex campeón del mundo que siempre nos da unas grandes peleas. Los esperamos el próximo sábado desde Campeche con Televisa, Cristian Mijares. Cristian Mijares, ¿impulsarlo todavía a algo importante, Osvaldo? Sí, Cristian está muy cerca de disputar el título mundial, muy probable con Miguel Besset. Y bueno, vamos a ver cómo le va la próxima semana, que no la tiene nada fácil, con un peleador que tiene 25 ganadas, una perdida, un joven de los cabos. Y vamos a ver cómo le va a Cristian la próxima semana. Oye, ganando Cristian, ¿estará prácticamente asegurando una posición con Bercher? Sí, claro, hay grandes peleadores en esa división que están levantando la mano y Mijares sin duda tiene el currículum para poder enfrentar al campeón. ¿Ya hay pláticas con Sanfer para esa pelea? Sí, hay pláticas ya con Sanfer, pero vamos a esperar a que Miguel, el campeón, se reponga de su lesión de la mano. Oye, la Barbie también en octubre. En noviembre. En noviembre. La Barbie pelea el 4 de noviembre y la próxima semana debemos a conocer las grandes funciones que vendrán en noviembre, donde viene Mariana, viene Johnny González y hay una sorpresa que tenemos para hoy. Eduardo, ¿algo más que quieras agregar? Nada, gracias y síganos sintonizando por Televisa. Claro que sí, y por lo que se dan notado en forma. Eso también. Gracias.